¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es... ¡Super Meat Boy! Pues vamos a probarlo, ¿no? A ver qué tal. He visto algún vídeo del juego y me ha encantado. Y dije, wow, si lo veo a poco precio me lo compro. Y ayer justo esta... ¡Uma hostia! Esto es muy bueno porque, si os fijáis, los que hayáis jugado al Street Fighter 2, empezaba así el juego, en las recreativas. Madre mía, qué grande. Pues eso, estaba en Steam a dos eurillos y algo. Y dije, pues me lo compro. Y vamos a ver qué tal está el juego. Se corre... Estoy jugando con el mando, ¿eh? Vale, si mantienes el RT, corres más. Corres más. Bueno, estos niveles supongo que son fáciles. Pero luego... ¡Uy! Eh, ponía la X. Sí, tendría que estar mirando las teclas y eso, pero bueno. ¡Yuhu! Una tiguita. Ahí va, ahí va. Pues el rollo de este juego es que... El Dr. Fetus, que es el feto trajeado que hay detrás de Meat Boy ahora mismo, ¿eh? Que no se le ve. Pues ha raptado a tu novia Bandash Girl. La chica tirita. Y tenemos que rescatarla. Entonces... Hay que ir pasando niveles y ir rescatando. ¡Ay, laia! ¡Wow! ¡Super Meat Boy! Y estos son extras para desbloquear personajes. ¡Yuhu! ¡Dios! ¡No! Vale. A ver... Entonces si te... Supongo... ¡Uy! Hay ahí... Una tiguita. Hostia, pero para caer ahí justo... ¡Uf! Es que... Soy un boss. ¡Yuhu! Vale. Y ahora... No. No llego. Sí llego. ¡Uf! 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 Me he cagado. Ahí va. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Eeuuu! Bueno, como veis es un juego de plataformas... ¡Joder, macho! ¡Uf! ¡Que se me acaban las vidas! ¡No me había dado cuenta! Hostia, pues no sé si dejar... Lo de la... Irita. Vale. Ah, bueno. Se puede volver a entrar. Vale, puta madre. Pues como veis es un juego de plataformas... Que, aunque parezca bastante simple... Luego se va complicando, ¿eh? Ya iréis viendo. Porque... Hay seis, siete mundos... Hay seis, siete mundos... Y... Mira el Dr. Fetus, como se la lleva. Y según vas avanzando, pues se va complicando la cosa. Es muy intuitivo el juego. Es... O sea... Es bastante... Los controles son súper sencillos. Aunque... Hay que ir con cuidado. Porque... ¡Joder! Quiero diría que llevo la vida jugando a este juego, ¿eh? Nada, es muy sencillo. Como os decía. No hay ningún... Ah, tirito por aquí. Y bueno, si lo haces... Si haces los niveles... Eh... ¡Hostias! ¡Hostias! No llego. Si haces los niveles rápido... Pues... A ver cómo llego hasta ahí... Vale. ¡Otai Gwen, ¿no? Vale, igual ya las cogeré a mi bola. Pues si haces los niveles rápido te dan... Eh... El grado A+. Y... Con el grado A+, luego vas desbloqueando los niveles... El mismo nivel, pero en modo difícil. ¡Uh! ¡Dios! ¡Uh! ¡Rate A+. Vale. ¡Yeah! Como os digo... ¡Ahí va! No he cogido el... Había un portal. Mi idea es probarlo un poco, eh. Enseñaros un poco... El juego y ya. No... No voy a hacer un walltron ni nada por el estilo. Para que lo veáis y a los que os mole, pues ya sabéis. Lincáis el diente. A mí... Me mola un huevo, eh. Mira que jugo... O sea, esta es la primera vez que juego. He visto bastantes vídeos, eso sí. Pero... Estaba esperando a que se... Hasta que... A que lo bajaran. En Steam. Y... Justo hace un par de días, creo. O ayer. Pues lo vi rebajado y dije... ¡Esta es la mía! Y me lo pillé. ¡Puma! ¡Woohoo! ¡No! Es que lo quiero hacer tan rápido que lo hago mal. ¡Uy va! No me ha pillado el salto ahí, eh. Quería saltar en el borde como he hecho ahora, pero no... Vale, esto ya. ¡Upp! ¡Upp! Vale. Perfecto. Mira, grado a plus. Me pensaba que no me lo iban a dar. ¡Ahí va! ¡Joder! Me he pensado que no me lo pillaba. ¡Corre! ¡Yeah! Estas pantallas son muy sencillas, eh. Pero son súper fáciles. Luego se compl... Se complica. ¡Jajaja! ¡Hazte la cosa! ¡Ahí va! Me he pasado. ¡Joder! Tranquilo. ¡Ey, Kirisman! ¡Viva! ¡Joder! Voy a ir sin correr. Que es lo que tendría que haber hecho desde el principio. Si es que iba pulsando el botón de correr y... Pasa lo que pasa. ¡Pasa lo que pasa! Entonces, me voy a pasar el primer mundo. Y... Y me muero. Y ya está. Es lo que os voy a enseñar hoy. ¡Woohoo! ¡Yuhu! ¡Ay! Es verdad. No os lo he enseñado. Las repeticiones. ¡Uepa! Ahora os lo enseño. Mirad. En la... ¡Toma paliza que le ha pagado el Dr. Fetus! ¿Veis? En las repeticiones ves todas las veces que lo has intentado a la vez. Es súper chulo. ¡Uy va! ¡Qué putra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me ha engañado. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ah! Ahora da igual porque voy a palmar aquí. Como un Cortimer. ¡Venga, venga! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! Ahora veréis mejor lo de la repetición. ¡Joder! Vale. Lo que os decía... ¡Perfecto! ¡Mierda! Como se ha roto... Pues no me ha dado tiempo a saltar. Sí, sé que me he dejado la tirita, pero no pasa nada. ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Uf! ¡Recuerda! Vale. ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Madre mía! Pues... ¡Uf! Ya llegó el boss. ¡Like a boss! Pues va a quedar cortito el vídeo entonces, ¿eh? Bueno, da igual. Realmente de vez en cuando un vídeo corto no hace daño a nadie. ¿Qué haces, Dr. Fetus? ¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas, Dr. Fetus! ¡No! ¡Quiero quemar al Super Meat Boy! Malote, Dr. Fetus. Como veis. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y ahora toca huir. ¡Wir! ¡Uyoh! ¡Juay! ¡Yuh! ¡Buah! ¡Uf! La música de este juego es súper chula. Ya veréis, fijaos. Ya está. ¿Qué? Ah, pues... A la primera. Olé yo. ¡No! ¡Madre mía! Le lleva a Tad ahí detrás Es muy madafaka Es muy madafaka Pues la música es súper chula Y bueno, el juego en sí es súper sencillo Pero es muy efectivo Efectivo Está muy Muy conseguido Y esta gente son los que han hecho también The Vinding of Isaac Y un día de estos también me lo quiero pillar Un día que lo vea en oferta Y haré algún vídeo también Es súper chulo el The Vinding of Isaac Es un juego tipo rock Ya veréis Es muy chulo Chapter complete Como mola Pues ya está Ya está Este sería el siguiente mundo Pues ya que estamos Os voy a enseñar Os voy a enseñar el mundo oscuro Si puedo, no sé si puedo Debería poder No se cambiaba lo de los mundos oscuros Igual no puedo aún ¿Qué es esto? Super Mid-World Ay Dios Ay Dios Están montando al Dr. Fetus No se ríe de ti Dr. Fetus He's forever alone Ah vale Debe ser rollo Bueno son Son ¿Qué se llama? Puta idea Vamos a probar ¿Son mundos creados por la comunidad? Molaría Sería todo rechulón The Kids Christmas No tengo ni puta idea De qué es Pero así lo vemos Wow Wow ¿Qué es esto? Ahí va Sí Pero cómo te pasas esto tío Madre mía Cómo se pasa Ahora Intento Por un momento Pero cómo se les va la pinza Vamos a ver si nos la pasamos Va Bueno Como veis esto es para echarle rato largo No sé Igual es creados por la comunidad O para desbloquear personajes No tengo ni idea Bueno como he visto que el vídeo quedaba muy corto Vamos a ver el mundo oscuro Y me hace la butifarra el motherfucker Pues el mundo oscuro como veis Las pantallas son casi iguales Pero con más dificultad O sea Esta pantalla lo único que tiene de más Son las sierras Ahí va He vuelto al mapa Así Pero ¿Veis? Todas estas sierras antes no estaban Pero ahora sí Pero antes no Pero ahora sí Ajá Y realmente pues Le añaden un poquillo de dificultad A las pantallas En este caso un poco Luego más adelante Mucho Mierda Me he pasado Así que Esto es un poco el mundo oscuro Como veis La verdad es que la idea es súper buena Joder Joder Me he pensado que me moría ahí Uy Uy Grado A Great A Ay perdón Estaba Estaba Ceteando una cosa del teclado Uy va Vaya mancazo Joder tío Me he dejado ahí Una tirita No se ve nada No No Ese no Eso no va así Este sí Pero ese Joder Es que salta un huevo Ahí va Me ha pasado Otra vez Otra vez Hay que coger impulso Joder Es que Me da miedo Pegarme con las sierras Y entonces hago aquí El chorras No Tengo que Apurar menos Ay Perdón 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 Ahí va No lo he hecho aposta Ahora Ahí va Perfecto Y encima me han dado Great A Mola Ay nunca me acuerdo De dejar las repeticiones Cuño Dios ¿Cómo subo esto? A ver A ver A ver A ver A ver Buah Vale Soy bastante tonto Acabo de dar cuenta Se hacía por el otro lado Que probablemente Por aquí también se podía hacer ¿Habéis visto Todos los midvoyers? Ahí va Pero Yo Joder Bueno Como veis Esto es el mundo oscuro He saltado demasiado He saltado demasiado Demasiado Bien Joder Grado Los tiempos aquí Son bastante Sencillos Mierda Tenía que haber Saltado más Que hay una sierra Uff Uff Suerte que me quedaba Un bloque Madre mía Como se complican Bueno Bueno pues Vamos a hacer Un par más Y ya Que ya Os he enseñado Un poquito Como es el mundo Oscuro Oscuro Uy Así que me paso Esta Y listos Espérate Que igual ni me la paso Espérate Estoy complicando la vida Ahora Venga Ahí está No te pases No te pases Midvoy Fuera Vale Ahora Copín Y copete Anda que se me caigo Ahí Habría sido Super Meat Boyero Uff Uff Pues nada Pues bueno Esto ha sido Super Meat Boy Toca Free Consejo El Free Consejo Si viene Algún malvado Tipo Doctor Fetus O Yo que sé O El Joker Poder Alguien Y secuestra A vuestra Novieta A vuestra Bandage Girl Realmente Como estáis viendo Hay mucha faena A rescatarla Es que tienes que ir por Huevo de mundos Saltando sierras Esquivando cohetes No merece la pena Buscaos otra novia Total Que va a ser más rápido Bueno Este ha sido El Free Consejo Venga Peña Adiós